Gracias por continuar con nosotros. Después de cuatro años de haber sido impactado por un rayo, al secuoya del parque principal se le realizó una revisión a su estado actual. Esto por parte de la entidad ambiental Cornare. Días posteriores al impacto del rayo, al árbol se le aplicaron algunos fertilizantes e igualmente fue necesario instalarle unos anillos para garantizar su estabilidad. Nosotros acudimos a la experticia y al conocimiento del jardín botánico para que nos ayudara a hacer una revisión del estado del tratamiento que se le había implementado a la secuoya y durante esa revisión hacerle los tratamientos que dieran lugar. Uno de ellos va a ser el retiro de los anillos que ya cumplieron la función para la cual se le establecieron inicialmente y también requerimos que nos apoyen haciendo una valoración del estado actual del árbol. ¿Cuál es lo que esperamos de los expertos que nos acompañan el día de hoy? El árbol en este momento está resentido. Tiene algún problema de falta de vigor. Nos preocupa que hay un desprendimiento de corteza lateral. Eso puede ser parte simplemente de las consecuencias del rayo. Todos sabemos que un rayo es un elemento normalmente mortal. Aquí en este caso, inclusive considera uno que le fue bien al árbol a pesar del impacto porque normalmente un rayo es destructivo, vuelve el árbol pedazos. Sin embargo, este logró sobrevivir. Hay una cosa que estamos asociando también y es que cuando el rayo cae al suelo, por supuesto, deteriora un mundo de raíces y uno no alcanza a ver ni a evaluar qué daño hubo ahí. Entonces, posiblemente el árbol haya estado durante mucho rato agotando reservas que tenía y las va agotando y él se está tratando de defender. Según manifestaron los expertos que realizan la intervención al secuoya, se espera que con estas intervenciones se garantice la supervivencia del árbol, insignia del parque principal. Al árbol se le está haciendo en este momento, están revisando los amarres, viendo lo de la corteza, ver cómo lo organizamos y se le van a poner también unas inyecciones al tronco y al suelo con unos fertilizantes para reforzarlo un poquito. Estos impactos, como ya mencioné, de rayos son normalmente muy graves hasta el momento, digamos, de cuatro años en el que el árbol se ha logrado defender. Esperamos que con lo que se le va a hacer, pues, tenga una posibilidad un poquito más alta de seguir adelante. Pero claro, el desprendimiento de Cortés es el que es preocupante en este momento. Pero sí, hay que ponerle cuidadito y hacerle el cariño que requiere, porque sí es un árbol muy especial. Uno sí recomendaría que ojalá le ampliaran el espacio en una forma considerable y se pudiera hacer un tratamiento adicional a las raíces para que tenga más vigor. Ahí estar limitado a lo mínimo. Ahí donde está, pues, es como tener uno un gigante, pues, todavía en la cuna. Esto es un árbol gigante en una matera, realmente. Esperamos, pues, que con base en los análisis que se están haciendo del estado actual del árbol, pues, ya se puedan tomar unas orientaciones y unas indicaciones con respecto a algunas otras acciones que haya que hacerle para lograr el bienestar del árbol. Eso dependerá también de, digamos, de cómo se encuentre y de qué inversiones, pues, amerite hacerle. Pero, sin lugar a dudas, hay algunas otras cosas que ya obedecerá la planeación misma del municipio que, digamos, tenga respecto a adecuaciones o actualizaciones que vayan a hacer del parque y, digamos, que a las mismas medidas de protección que se planteen, como limpieza y otras adicionales.